y agarres el librito que me llamó lo abrí y como siempre encuentro esas frases de cosas que estaba pensando y no como por ejemplo situaciones que se dan con las personas en general de acuerdo a estar más atentos a lo que hacen los demás a criticar y todo eso que al autoconocimiento como muchas veces digo la energía creativa que es el amor fluyendo básicamente la energía de nuestro cuerpo aportando cosas positivas la energía sexual fluyendo toda esa energía que a veces está reprimida y contenida si fluye se transforma en creatividad y si se reprime se transforma en crítica entonces tenemos que la gente creativa pero positiva la gente que hace cosas desde el corazón siempre recibe crítica no porque porque esas personas que no hacen nada están observando a la fuera y criticando en cambio el que hace las cosas creativamente normalmente es alguien que se está observando a sí mismo y deja salir de allí una experiencia entonces es espontáneo es creativo y aporta algo positivo en cambio el que critica no aporta nada y lo que hace es engancharse de la energía de los creados de los creativos para tratar de generar además ese vínculo de absorción de la energía de la fuera entonces este pensaba eso y bueno las personas que están en el punto de vista a ese de observación y de criticar normalmente no son personas muy creativas y no van por ahí creativo puede ser una persona que cocina el rico que le busca la vuelta para hacer algo lindo del corazón este además de pintar de escribir hacer arte creativo también es una persona que hace sus quehaceres domésticos con con honda y que va creando su propio estilo de hacer las cosas deja salir se expresa no entonces este desde un empleo hasta que hacer es domésticos hasta el arte mismo evidentemente y cualquier actividad admiten la creatividad así que no es excusa el hecho de yo no soy una persona creativa no abuarte no es excusa y bueno ahí estamos leo de meditación y mantras de suami vishnu de vananda dos minutos más y arrancamos con la actividad bueno habla de la erradicación del ego ni más ni menos y dice al ego le gustan sus propias ideas e impulsos y rehúsa seguir las instrucciones beneficiosas el disimulo la hipocresía la exageración y la tendencia a ocultar las cosas son los rasgos más característicos de un ego predominante quien se encuentra bajo su influencia puede ser capaz hasta de mentir para ocultar sus errores mantener su posición y justificar sus propias ideas y malos hábitos el estudiante habla del estudiante de yoga enfebrecido por la auto justificación niega sus faltas y defectos y no se da cuenta de los efectos de sus acciones al estar su intelecto cubierto de impurezas no sabiendo lo que dice y no diciendo lo que quiere está demasiado complacido en sí mismo para darse cuenta del error en el que vive quien no es claro y directo no puede mantener la disciplina o abrir su corazón a otros no puede ser ayudado por ningún maestro nada puede ayudar a quien deliberadamente cierra sus ojos a la verdad tal aspirante en lugar de progresar en el camino permanece atrapado en el sieno de su propia creación si existe el reconocimiento de que algo va mal si hay un mínimo intento de superación o incluso una actitud ligeramente receptiva entonces los errores pueden ser corregidos quien es franco con su maestro y consigo mismo comienza por darse cuenta de la naturaleza y de la causa de sus defectos y pronto está en el camino de mejorar su vida el poder el nombre la fama y la riqueza fortalecen y refuerzan el ego han de ser sacrificados por el aspirante serio que debe renunciar a ellos la necesidad de deponer el ego es especialmente difícil de comprender para los occidentales dice suami vishnu de vananda que han ido sido enseñados a reverenciar la individualidad pero no hay medias tintas para progresar hay que cultivar la disciplina de los sentidos y la meditación constante bueno la meditación constante es lo que nos ayuda a entender cómo funciona todo eso y a poder soltar al fin el ego bueno creo que está bastante clarito no hay mucho que agregar bueno comenzamos con la clase bueno ah y y ah Gracias por ver el video.